hola mis amores cómo están mis preciosos y hermosos el día de hoy les traigo la el business and beauty de la campaña 2 del 2021 de oriflame bien vamos a empezar entonces este catálogo el catálogo 2 nos trae muchas novedades ustedes ya lo van a estar viendo en imagen pero primero tenemos una introducción como siempre y vemos que la línea de agua está sacando unas nuevas promociones entre nuevos productos mejor dicho y algunos este con nueva presentación vemos la crema para cejas el stick multi usos la máscara de pestañas que están muy buenos también están los delineadores no estos delineadores son nuevos delineadores con la fórmula ha sido mejorado tienen ácido hialurónico lo cual ayuda a la retención de la humedad lo cual ayuda a prevenir el envejecimiento que están muy buenos ya de por si antes yo tenía estos y me gustaban bastante porque corren muy bien ahora con esa nueva fórmula va a ser mejor tenemos los nuevos polvos compactos también que tienen una presentación muy muy bonita no y en este lado nos está diciendo pues como siempre no que oriflame marca tendencia con estos nuevos este productos no y podemos usar pues nuestras plataformas digitales para eso también tenemos por este lado lo que es da poses la nueva fragancia en la fragancia da poses men que para mí secret la que es una de las mejores tenemos un precio exclusivo de 59 90 para nosotros y nos viene gratis este la dos en uno la crema y post barba que es muy buena a mí me gusta mucho está porque la puedes usar como crema hidratante del rostro y también como after shift y por este lado tenemos la pose esta sección femenina que nos viene también con un súper regalo que es el crema de ojos iluminador que está muy bien de puesto este premio este de acá me parece excelente porque de por sí en la crema contorno iluminadora de ojos es un poquito tiene un costito alto entonces con estos dos está muy bien y acá recuerden que cuando nosotros eso es lo que les quiero explicar a veces no sabemos cuando vemos acá los asteriscos que dice el precio exclusivo si tú le quitas por ejemplo en estos dos casos no que este está 99 90 ambos si no me equivoco o cualquiera de estas promociones si tú le quitas el 25 por ciento no sale 59 90 sale más entonces acá estás ganando un promedio del 30 por ciento estos son precios especiales para nosotras ya y bueno si vendemos estos dos ganamos 55 soles por este lado tenemos el mister jordani aqua este aroma es delicioso muy recomendado muy fresco tienen notas de salida de artemisa lo cual es que está la foto justamente es este muy 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 fresco lo hace un herbal fresco amaderado con otras acuáticas por la madera de la manera flotante que utilizan para las notas dice a quien recomendar para un hombre moderno y que ama los aromas frescos y en este lado tenemos el mister jordani que para mí es uno de los mejores uno de mis favoritos también del offline y este siempre pues es un aroma elegante clásico de mujer pero sin embargo sin quitarle esa que les puedo decir sin quitarles esa frescura esa feminidad es muy agradable también muy 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 rico y nos lo dan en la campaña de bienvenida y acá nos está haciendo recordar que podemos utilizar la página perfumes pro no que nos viene gratis si compramos cinco fragancias a no miren dice realiza un pedido de 75 puntos en fragancias cada catálogo y accede totalmente gratis a esta aplicación excelente no y si no tiene un costo de cuatro soles nada más muy bien por este lado tenemos la promoción del c de fragancias que esta vez nos viene el solfocus el joyce el excite force este no formen refrescante que es muy rico estos de acá de verdad me han sorprendido porque el aroma es muy agradable obviamente no te va a durar como un perfumito no pero realmente el aroma es muy agradable y te dura unas dos horas tranquilamente si lo puedes rehusar porque vienen pequeños muy bueno todos esto es un precio de locura a 169 90 los 5 y si tú lo vendes en esta campaña tú ganas 89 soles pero si no los vendes todos y te esperas porque estos precios ahorita en el catálogo están de producción pero si tú te esperas a la siguiente campaña se te estoqueas en otras palabras y los vendes un poquito más alto el precio pues olvídate ganas muchísimo más pues ganar hasta el doble ya está muy buena esta promoción y de hecho yo quiero pedir esta probablemente me pide eso porque mire que te da 53 puntos prácticamente es la mitad de los 100 puntos y yo quiero llegar tenemos que llegar en esta campaña al puntaje porque nos va a venir una aspiradora y a eso voy a llegar después acá están todas las fragancias que te puedes que viene para para nosotros para poder vender es importante yo te recomiendo que te compres un c de fragancias de cualquiera o de las que tú quieras porque porque una vez que tus clientes vuelan la fragancia pues te van a pedir más y eso es muy importante y de este lado tenemos el amber elixir mystery que este de acá está a un buen precio está 49 90 y el ascendant está a 49 90 también buen precio y te viene el rolón a sólo 6 90 por la compra de esto entonces me parece muy muy bien hay que aprovechar la verdad y el ascendant siempre se acaba es un aroma muy agradable de verdad es un oriental porque o sea oriental porque quiere explicarles porque a veces ya me han dicho que a veces no me dejo entender el oriental porque quiere decir que son aromas más especiados con más especies y fue quiere decir este que tiene notas herbales bien cargadas o a plantas por así decirlo ya bueno acá también está adquirir los catálogos y tenemos este lanzamiento de campaña 4 es un pre una preventa que nos están ofreciendo a nosotros a un súper precio ya este es el color unlimited ultra fixed agua tenemos en el tono ultra red y ultra nude ya el precio exclusivo que nos están dando nosotros es de 39 90 es hasta 99 por ciento de fijación de color en los labios wow o sea que esto dura un montón de hecho dice despreocúpate de del cubrebocas o sea que esto no va a transferir por lo que veo acá por lo que se lee esto no va a transferir y se va a quedar en tus labios creo que todo el día así que son especiales ahora por esto de nuestra nueva vida que tenemos que tener no eso estaría muy bien probablemente lo pida ahora para tenerles y se los muestro acá tenemos con esta línea lit a este mit amunt que de hecho estoy pensando en adquirirla seriamente ahora y nuestros catálogos de mit amunt que son excelentes tenemos también como siempre nuestro sistema wellness y es muy importante y también te conviene que lo compres en sistema puedes comprarlo con tus píldoras de omega 3 o puedes comprar el sistema en polvo para cocinar y el batido que son muy buenos y por este lado tenemos pues este nuestra nueva no beige el collage presenta sus nuevos su nuevo tratamiento de día para que sigas marcando tendencia es una nueva fórmula que nos tiene esta fórmula porque qué les puedo decir es una nueva fórmula en otras palabras porque la presentación es casi la misma ya pero es una nueva fórmula que nos ofrece protección de rayos v a ya factor protector solar de 35 y textura mejorada para aún una más fácil absorción y tiene nuestro ofrece tecnología instant instant smooth que ofrece beneficios instantáneos de relleno también nos ofrece tecnología tripeptido pantenol que aumenta la producción de colágeno en nuestra piel guau o sea no solamente vas a ver un cambio en el momento sino que va a ir actuando en la profundidad de la piel para que se rellenen tus arrugas ojo al pejo con este nuevo nueva fórmula que está muy buena y nos va a ayudar a poder ofrecer realmente un muy buen producto a nuestros clientes por este lado tenemos toda la línea no beige como siempre con los descuentos y tenemos este acá el anti rojezas a un súper precio 49 90 y nuestra línea completa de para imperfecciones no focalizadas también un muy buen precio y por este lado lo que les decía no tenemos una gran oportunidad con esta aspiradora que se puede usar de tres maneras diferentes lo podemos usar para succionar la se puede desarmar para succionar directamente con tu mano lo podemos usar con las otras piezas para aspirar puesto tu casa no realmente está muy bonito incluye un filtro un rompeste un grito removible y un tubo está muy muy bonita y sólo a 19 90 sólo por pasar pedido este es un premio un incentivo no a nuestra constancia en otras palabras no en catálogo 2 tienes que pasar 100 puntos en catálogo 3 tienes que pasar 100 puntos hacer un esfuerzo en vender un poquito más y ya no está disponible desde el 16 de enero o sea apenas empezamos el catálogo ya lo tenemos disponible el día de hoy justamente está terminando campaña 15 y mañana está empezando campaña 16 para ustedes llevan un verlo esto en campaña 16 ojalá chicas que podamos este ganarnos este premio que está hermoso de verdad yo voy a apuntar a esto para poder tener en casa una aspiradora bueno mis hermosas y hermosos espero que les haya gustado mucho este adelanto del business and beauty de campaña 2 que viene con unas sorpresas nuevas nuevos lanzamientos y nos vemos entonces conmigo quedamos ahí muchas bendiciones besitos cariñosos